Y como hemos avanzado antes, vamos a hablar del musical Crazy. Hemos estado con Paz Matud, la directora de la compañía Talita Kumi, que es la que organiza este musical, y nos ha contado varios aspectos. Vamos a verlo. Talita Kumi es la primera compañía profesional de musicales cristianos. Entonces, a lo que nos dedicamos básicamente es evangelizar. Con jóvenes, por ejemplo, que a lo mejor no tienen un contacto más a nivel de iglesia o sacramental. Y a lo mejor, a través de nuestros musicales, de los guiones que ofrecemos y de la reflexión que hacemos, con los musicales les acercamos a Dios. Llevamos cuatro años y en el que llevamos actualmente el musical que tenemos en la actualidad se llama Crazy. Es un musical que hemos hecho el preestreno este mes, hace poquito. Es una temática que, por un lado, tiene mucha hondura espiritual, pero por otro lado, el formato es muy fresco y muy juvenil. El tema arranca básicamente de una chica que vive en Estados Unidos, se llama Grace. De repente, desde esa vida frívola que ella tiene, de salir de fiestas y demás con los amigos, hay un antes y un después en su vida. La chica empieza a comportarse de una manera muy extraña, incluso hay gente que la ha visto hablar sola. A partir de ahí se suceden muchas escenas muy divertidas, muchas de ellas muy en formato musical. El espectador se queda así muy parado, porque parece que está viendo una obra de ficción, entretenida y poco más, y luego resulta que tiene elementos importantes de fe. Podéis encontrar coreografías de hip hop, de funky, de break, de ballet clásico, de acrobacias, incluso musical americano. Es muy variado, muy bonito. En cuanto a las canciones, mezclamos algunas baladas de corte cristiano, canciones con mensaje cristiano y otras del pop nacional e internacional. Hay mucha gente, como decía al principio, que no va a acceder a conocer a Jesucristo o a estar dentro de la fe de la Iglesia a través de los cauces normales o tradicionales. Entonces, aquel joven o aquella persona adulta que no va a acceder por esos cauces, entre comillas, normales, o que son los que tradicionalmente han acudido, bueno, pues nosotros les ofrecemos alternativas. Y esa alternativa es simplemente decir, mira, vente, porque vas a ver un musical, vente un amigo, un primo, un vecino, quien sea, un familiar, que no tiene por qué ser creyente. Ese público que lo va a ver se va a fascinar por la calidad técnica que tiene y de rebote se va a llevar un mensaje de fe, que es lo que queremos. Entonces, eso se ha demostrado en los cuatro años que llevamos, que realmente el musical ha tocado en serio el corazón de mucha gente. Pueden contactar con nosotros y entonces nosotros les informamos de las maneras de que puedan contratar el musical. Siempre teniendo en cuenta que nosotros no somos una empresa, somos profesionales en lo artístico, nos han llamado desde las parroquias más pequeñitas, de pueblos muy chiquititos, de aquí de Valencia y de otros sitios, y bueno, pues ciudades muy grandes como Madrid, por ejemplo, que hemos ido en tres ocasiones, Barcelona, Zaragoza, Orense, es decir, nosotros donde nos llamen acudimos. ¡Gracias!